Vecinos del Girón Túpac Amaru y Girón Pumacagua en el distrito de Morales solicitaron la celeridad en las obras que ejecuta el municipio del distrito en dicho sector. Una pobladora del lugar señaló que desde hace unas semanas no hay mayores movimientos de trabajadores y sienten que ello los perjudica sobre todo porque existen fierros expuestos y es un peligro para los menores y transeúntes. Nosotros quisiéramos que trabajen por lo más pronto posible porque a nosotros nos está ubicando toda la calle que es Girón Pumacagua y después han dejado un montón de tierra ahí a la descente salón en la esquina y pues quisiera que boten toda esa tierra de ahí porque nos está tapando todo el negocio de acá de mi local. Sí, pues nos perjudica, nos perjudica, nos perjudica bastante, ¿no? porque ya pues este, mi negocio no llega a la gente, pues no, no se vende nada. Y aparte de eso también es un riesgo para esos fierros que han dejado expuestos. Sí, pues es un peligro para los niños, todita esta fila, todita está el fierro ahí, bien peligroso para los niños, más que todo, ¿no? Esta cuadra que baja, ¿cuál de qué es Girón? Y era Tupacamaro. Y era Tupacamaro con... Con Pumacagua. Otra vecina del lugar invocó al alcalde Hugo Meléndez Rengifo en avanzar con la obra para que entreguen en el tiempo establecido. Amigo, este, bueno, aquí en nombre de los vecinos de Girón, Tupacaba, cuadra 4, este, hacemos un llamado, pues, a lo que es la Municipalidad de Morales, para que, bueno, no sabemos en realidad por qué motivos los trabajos se paralizaron, no continuaron, de verdad, desconocemos porque no tenemos información. ¿Qué está paralizó? Tiene ya una semana de que está así, entonces, bueno, lo que sí pedimos es que al menos traten de, por lo menos, quitar estos escombros para que las motos, o sea, de nuestras casas puedan, puedan pasar y también porque, para los clientes, porque, o sea, nosotros tenemos aquí una bodega, los clientes no llegan, la vecina también tiene un puesto de comida, los clientes no llegan, la gente no puede pasar, pues, y cuando llueve, es porque no ha llovido, pero cuando llueve, eso va a ser peor, entonces, hacemos un llamado que, por lo menos, este, si no van a trabajar, por lo menos, dejen pasar a las personas, es lo que pedimos. De todas maneras, a ustedes les perjudica. Bueno, también queremos que eso se termine, o sea, que se avance la obra, porque es lo que queremos. ¿No saben el motivo por qué se paralizó? Desconocemos el motivo, simplemente dejaron de hacerlo y yo no lo quería. Bueno, ¿qué decirle al alcalde? Sí, hacemos un llamado que, por favor, este, bueno, pueden ser una solución con este inconveniente que tenemos.